Bueno, hemos cumplido un sueño, creo que no es el sueño de esos los que estamos aquí, ya lo venimos diciendo días atrás, de muchísimas generaciones. Y bueno, mucho trabajo y nada, que disfrutemos de esto, que hemos hecho historia, que somos la leche y que Fútbol Sala se merecía esto, Fútbol Sala femenino. Y no tengo muchas palabras más que decir, que somos la leche, Fútbol Sala es espectáculo, llenamos pabellones, merecemos patrocinadores que apuesten por nosotros y nada, que muchas gracias a todos y que a disfrutarlo.